Estoy pelón, pic. Hola papus, hoy les traemos un unboxing doble, pic. Un disco de la banda Radiohead, y otro disco de la banda Megadeth. Bien, y empecemos con el disco de... ¡Suscríbete al canal! 2 2 1 3 ¡Gracias! ¡Gracias! Recuerda darle like y compartirlo con tus amigos Si quieres más videos como este, suscríbete al canal y síguenos en nuestra página de Facebook y Twitter Todos los links en la descripción Y si quieres más contenido divertido como este, suscríbete a Subscorpion2577 Un amigo muy cercano nuestro Gracias por ver el video y ya saben que yo soy, fui y siempre seré Imp Hasta la próxima Ya está grabando ¿Ya? ¿Ya? Bueno, suscríbete, deja like, comenta Tú sabes que me ayuda mucho Soy un canal muy pequeño Pero con su ayuda creceré Gracias a todos ustedes